Hola que tal gente, el día de hoy les enseñare como descargar el nuevo Asanby Round Robin comencemos. Bien, nos vamos al comentario que está fijado y ahí estará el link, hacemos click y nos llevará a esta interfaz que nos dirá soy humano. Hacemos click y luego nos aparecerá otra que nos dirá obtener en lance, hacemos click y esperamos a que nos lleve al mediafide, una vez nos lleve le damos al botón de descargar y esperamos la descarga. Una vez descargado haremos click en el archivo descargado e instalamos y esperamos a que instale el juego. Una vez instalado a disfrutar de este hermoso mood. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!